Los catálogos de plataformas como Playstation 4 y Playstation 5 están plagados de juegos gratis, títulos que en mayor o menor medida ofrecen una experiencia completa dejándonos a los usuarios que decidamos si queremos o no gastar dinero en sus habituales sistemas de micropagos. Así que estad atentos, porque en este especial de Vandal os hemos querido seleccionar los mejores títulos gratuitos que podéis encontrar actualmente en la PS Store de estas consolas. Coged papel y boli, porque vais a alucinar con algunos. Y antes de empezar... Dadle un fuerte like si sois de los que os viciáis a estos juegos de Playstation. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, vamos allá. Fortnite Battle Royale es todo un fenómeno cultural, uno de los títulos gratuitos más exitosos de todos los tiempos y jamás ha dejado de actualizarse. Con una estética llamativa que ha conseguido llamar la atención de millones de jugadores, el gran free-to-play de Epic Games que causa furor. Son pocos ya de los que no sepan de su existencia, pero los que no, ¿a qué estáis esperando? Call of Duty Warzone es un multijugador de hasta 150 jugadores que se lanzan a un enorme e intrincado campo de batalla luchando en equipos hasta que solo quede uno en pie. Además del excelente gameplay de la saga, este Battle Royale aporta sus propias ideas al género, como el Gulag, una especie de purgatorio al que vamos cuando morimos y del que tal vez podamos volver a la batalla. Excelente, cualquier amante de la acción en primera persona lo va a gozar. Call of Duty no para. Electronic Arts también quiso probar suerte en el género a través de los creadores de Titanfall y el resultado fue este Apex Legends, un Battle Royale que sorprendió desde el primer día con su calidad. Magnífica jugabilidad, habilidades increíbles, merece la pena. PlayerUnknown's Battlegrounds, también conocido como PUFG, ha sido por méritos propios uno de los grandes nombres del género Battle Royale en los últimos años. Ahora ha pasado a ser un free-to-play, lo que quiere decir que se puede disfrutar totalmente gratis. Sí, como lo oyes, este es el mejor momento para probarlo. Ubisoft no ha dejado pasar la oportunidad de probar suerte en los Battle Royale con Hyper Escape. Ambientado en un mundo urbano futurista, con 100 contendientes y una jugabilidad frenética en espacios reducidos. Un shooter en primera persona que se nos presenta un online inmersivo. Spiel Break, el enorme Battle Royale de brujos y magos. Pese a tener una escala menor que la competencia, mantiene toda la profundidad gracias a 6 diferentes clases de magos personalizables con ataques únicos, además de los potenciadores que encontraremos por el mapa. La verdad que innovador. H1 Set 1 Battle Royale tiene el honor de ser uno de los primeros juegos en orientarse hacia el formato Battle Royale, aunque en sus orígenes se parecía más a un título de supervivencia zombie. Poco a poco se fue actualizando por completo con un género solvente. Super Animal Royale te sorprenderá para bien. Su estética animada en 2D, su parque safari plagado de animales feroces, sus partidas que permiten hasta 64 jugadores, una lucha por la supervivencia individual como por equipos, y a menudo con eventos y actualizaciones disponibles. En Shin Impact, el RPG de acción que ha demostrado cómo se puede hacer una enorme aventura de calidad y gratis. Explora el terreno con libertad, escala, planea y potencia tu grupo con un sistema de progreso gacha que no obliga a ningún pago, salvo que desees probar suerte con los elementos aleatorios, claro. Enlisted es un shooter bélico gratuito ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Tienes modo campaña o modo multijugador de hasta 50 jugadores. En cualquiera de los dos casos, lo que haremos será recrear batallas icónicas de la contienda, como la Batalla de Moscú o la Invasión de Normandía, controlando un escuadrón de infantería cada uno con clases y armas diferentes. Hay una amplia variedad de vehículos como aviones y tanques, y un arsenal variado y realista. Hay que reconocer que si os mola este periodo bélico, el juego os va a sorprender muchísimo. Y gratis. Vigor es acción en tercera persona, en el que los usuarios se pondrán en la piel de supervivientes en un invierno nuclear, donde tendremos que enfrentarnos al resto de jugadores para conseguir recursos, sobrevivir, mejorar nuestro refugio y tratar de no ser los siguientes en morir. Los responsables, Bohemia Interactive, creadores por ejemplo de arma. Rogue Company, un juego de disparos y acción táctica en tercera persona, donde controlamos a uno de los agentes de élite, cada uno con su propio conjunto de habilidades individuales. Ofrece mucha acción, armas, artilugios y por supuesto, puedes jugarlo gratis. Incluye varios modos PvP. Destiny 2, un ambicioso shooter multijugador con elementos de rol, al que le costó convencer a los jugadores, pero con el paso de los años ha ido refinando su fórmula, hasta ofrecer un título de acción completísimo con una jugabilidad exquisita, con una versión gratuita para que probéis. Warframe se ha ganado a pulso su fama de ser uno de los juegos free-to-plays más completos que se pueden encontrar sin necesidad de gastar dinero, ofreciendo una divertidísima y adictiva propuesta de acción en tercera persona en la que no solo utilizamos armas de fuego, sino también todo tipo de espadas, elementos de shooter y hack and slash que lo hacen enorme. No todo son shooters, Crossout, un mundo multijugador en línea inspirado en la post-apocalipsis de Mad Max, en el que combatimos con todo tipo de peligrosos vehículos, los que vamos construyendo poco a poco consiguiendo piezas, enormes camiones armados listos para la auténtica batalla. Una propuesta guapísima, así desamante de esas películas de culto. Super Bomberman Art Online, este free-to-play nos permite enfrentarnos en explosivas partidas multijugador de hasta 64 jugadores en una especie de Battle Royale Arcade que asegura buenos momentos y una divertidísima competición. Este es muy particular, Let It Die, acción en tercera persona con tintes de Dark Souls que ofrece un gran desafío al tener que explorar intrincadas mazmorras utilizando todo tipo de armas, tanto de fuego como cuerpo a cuerpo, y en el que además nos pueden invadir otros jugadores. Mobile Suit Gunman Battle Operation 2 es justamente lo que esperas de él, un juego de acción con espectaculares batallas entre robots gigantes. Al descargarlo gratuitamente podemos ya acceder a combates online por equipos de 6 contra 6. Hay un montón de posibilidades. En Warface tendrás hasta 5 clases únicas con habilidades especiales para elegir y un enfoque de juego fuertemente apoyado en el trabajo en equipo, varios modos, cientos de armas e incursiones a gran escala. Ahora a manos de Blackwood Games la verdad que lo están haciendo muy bien. Astro's Playroom, un juego maravilloso para Play 5. No solo es capaz de sacar muchísimo partido de las funciones de DualSense, sino que alberga montones de referencias a la historia de la marca PlayStation que los más nostálgicos recibirán con los brazos abiertos y una sonrisa. La verdad que es una aventura muy muy chula, y todas las PS5 lo tienen preinstalado. La banda de música Radiohead decidió publicar gratuitamente Kid Amnesia Exhibition, un juego que es prácticamente inclasificable. Lo más cercano que estaríamos de atinar a algo concreto es que se trata de un Walking Simulator en el que nos adentramos por todo un museo extracto que recoge arte. El despertar de Matrix es una demo técnica para demostrar el músculo gráfico que puede dar de sí el nuevo motor al Real Engine 5 de Epic Games. Más allá de la curiosidad, esta demo basada en el universo de Matrix no ofrece mecánicas profundas ni una jugabilidad notable, pero visualmente es espectacular y cumple con su cometido de dejarnos boquiabiertos preguntándonos qué es real y qué no. Ver de nuevo a Neo y Trinity es siempre un placer. Es Mide, el gran MOBA en el que cogemos a dioses mitológicos, uno de los grandes exponentes del género al jugarse en tercera persona con cámara isométrica. Y ojo porque el título tiene juego cruzado entre plataformas, ahí es nada. Paladins Ambios of the Ring. Con un enfoque en primera persona, elegimos a nuestro héroe. De una lista de más de 50 disponibles, nos unimos a otros 9 jugadores y libramos combates por equipos en entornos coloridos. La variedad y personalización es inmensa, así que la diversión está plenamente asegurada. Genesis es una propuesta bastante recomendable para los amantes del MOBA en consolas. Su propuesta sigue a rajatabla las normas del género y una ambientación muy atractiva, ya que en lugar de una estética fantástica apuesta por un universo de ciencia ficción futurista en el que podemos escoger hasta 28 héroes. ¿Qué decir de Rocket League, este frenético y peculiar juego online que nos pone al volante de coches acrobáticos en dinámicos partidos de fútbol en los que tendremos que conseguir meter la pelota en la portería rival? La familia no para de crecer. Mirad alguno de sus torneos. Fishing Planet trata de un simulador realista de pesca en primera persona que nos lleva a 19 localizaciones diferentes en las que sentarnos, escoger el aparejo que deseemos y relajarnos mientras tratamos de capturar una de las más de 120 especies con su propio comportamiento mediante inteligencia artificial. También tiene multijugador. Y ojo a Final Fantasy XIV Online, uno de los MMORPG más populares de la actualidad. La famosa saga de Square Enix dispone de un periodo de prueba gratuito que permite subir a nuestros personajes hasta el nivel 60 e incluye la aclamada primera expansión de Final Fantasy XIV, Heaven's War. Este mundo abierto con el paso del tiempo se ha ido ganando el corazón de muchos fans. Tenéis que probarlo. DC Universe Online, un juego de rol basado en el universo de los superhéroes y villanos de los cómics. Crea tu propio personaje con una gran variedad de superpoderes y lucha codo con codo con grandes como Batman, Wonder Woman, Superman o Joker en todo tipo de aventuras ambientadas en este mundo abierto. Path of Exile, un juego de rol y acción online muy completo y complejo con el que desde una perspectiva isométrica exploraremos el mundo de pesadilla de Glyclast, uno de los que han plantado cara a Diablo de Blizzard. Y sí, prácticamente es de la misma rama. Igual. Tera es un MMO con un largo recorrido en PC que también ha querido adentrarse en el mundo de las consolas trayéndonos una propuesta jugable que mezcla combates llenos de acción con elementos propios de otros MMO, como las interacciones sociales profundas, multitud de misiones, ganar experiencia y subir niveles. Así que ojito a este y al siguiente en Downless. Sí, una especie de Monster Hunter gratuito con un estilo visual muy llamativo y un sistema de progresión que te mantendrá pegado a la pantalla durante un buen puñado de horas. Además tiene juego cruzado con el resto de consolas. Star Trek Online, el sueño de cualquier fan, cada usuario puede convertirse en capitán de su propia nave estelar y viajar por el universo con su tripulación explorando nuevos mundos, llevando a cabo misiones y forjando alianzas con civilizaciones remotas. Todo un homenaje a esta popula saga de ciencia ficción. La verdad que vas a descubrir esa sensación de aventura que tenías con las películas y series de televisión, World of Warships Legends. Si te molan los enfrentamientos marítimos, este es tu juego. 9 contra 9 y podrás conquistar los mares capitaneando algunos de los barcos de guerra más famosos de la historia, más de 200 destructores, cruceros, acorazados y portaaviones esperándote. Pero que si te gustan los cielos también tienes War Thunder, de los MMO militares más destacados. Guerras entre cazas y cuenta con crossplay entre plataformas. Haceno mucho debutó en las nuevas generaciones de consolas ofreciendo unos sólidos gráficos en 4K y soportes para 60 FPS. Siente la batalla de los cielos en tu mando. Pero es que World of Tanks se ha convertido en todo un referente dentro de los juegos de acción bélica multijugador gratuito. Su apuesta por el combate entre tanques en lugar de entre soldados como estamos acostumbrados. Un título accesible de primeras, aunque requiera tiempo para controlar bien sus tácticas. Y visualmente deja momentos impresionantes. Uff, que de guerra. Uff, Dragon Ball Xenoverse 2 se puede jugar gratis en PS4 y PS5 gracias a su Lite Version. Una edición que no está tan completa como el juego de pago, pero que deja probar algunas de sus virtudes de una manera bastante amplia. Crea tu propio luchador personalizado y aventúrate en combates online. Brawl Hala. Lucha bidimensional al estilo de Super Smash Bros. Más de 40 personajes que podemos ir consiguiendo. Tiene modo multijugador local y online con partidas de 1 contra 1 y 2 contra 2. Además de numerosos modos de juego como capturar la bandera. Si queréis un buen juego de lucha gratuito tenéis Dead or Alive 6 Free to Play, que incluye 4 personajes, el principio de la campaña, multijugador online y local, el modo entrenamiento y todos los escenarios y los modos aventura. Te ofrecerá un combate estratégico profundo y espectacular. Desidia Final Fantasy ENT. En la Free Edition podemos disputar batallas tanto en línea como en el modo local con 4 luchadores preseleccionados en una selección que va cambiando cada semana de entre los 28 personajes incluidos la versión base del juego. Fantasy Strike ahora es Free to Play. Una elección que encaminó todavía más el juego a su voluntad de convertir los fighting games en algo accesible. Tiene un modelo de pago por suscripción, pero en su versión gratuita podemos disfrutar de casi todos los modos, incluso con desafíos diarios. Así que ahí es nada. AutoChess es la expresión más pura del Autobattler. Nos coloca como espectadores de un combate estratégico que se reproduce a medida que vayamos soltando héroes en el tablero, aunque evidentemente tendremos que llevar a cabo una táctica si queremos hacernos con la victoria. Ya está también para PlayStation 5. Idol Champions de Forgotten Realms es un juego de estrategia oficial del mítico Dungeons and Dragons. Tenemos que reunir a un grupo de campeones y dominar la estrategia de formación para superar los combates que nos plantean. ¡Dragones y mazmorras! En Fallout Shelter Bethesda sorprendió a todos con un curioso y adictivo spin-off de Fallout en el que tendremos que gestionar un refugio subterráneo Vault-Tec de última generación. Nuestra labor será la de crear el refugio perfecto protegiendo a sus moradores de todos los peligros del yermo mientras velamos por una buena convivencia de la comunidad. Esto ha sido todo familia de banda, le esperamos que os haya gustado la lista. Dejadnos en los comentarios cuáles habéis jugado porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.